El nuevo Mercedes AMG C63 SE Performance es un auténtico cambio de rumbo en los 55 años de historia de AMG. Con el know-how de la Fórmula 1 lleva las tecnologías más avanzadas del automovilismo a la carretera. Un motor eléctrico de dos velocidades situado en el eje trasero apoya el motor turbo de dos litros montado longitudinalmente en la parte delantera. Es el cuatro cilindros de serie más potente del mundo. El desarrollo de la potencia y el aumento del par motor son muy espontáneos e instantáneos. Como en la Fórmula 1, el apoyo eléctrico del turbocompresor de gases de escape elimina el retraso del turbo de motor de combustión, mientras que al mismo tiempo el accionamiento eléctrico impulsa con gran ímpetu desde el instante de ponerse en movimiento. La cadena cinemática eléctrica y la batería de alto rendimiento de 400 voltios son desarrollos propios exclusivos de AMG. Estos elementos ponen de manifiesto la competencia en ingeniería de alto nivel de los desarrolladores de Afalter Back. Al igual que en la Fórmula 1, la batería está diseñada específicamente para una rápida producción y absorción de energía con una innovadora refrigeración directa de las celdas. La potencia combinada del sistema es de 680 caballos y el par máximo combinado del sistema es de 1020 Nm, que son nuevos valores máximos para la clase C. El diseño del nuevo C63S se diferencia de la clase C de Mercedes-Benz por sus proporciones más musculosas. La berlina y el State se basan en una carrocería AMG ampliamente modificada. La estructura delantera es 50 milímetros más larga y los guardabarros delanteros son más anchos. En general las dimensiones exteriores difieren considerablemente de las del Mercedes-Benz clase C. La berlina y el State son 83 milímetros más largos. El mayor ancho de vía en el eje delantero se traduce en 76 milímetros más de ancho total y la distancia entre ejes creció 10 milímetros. En conjunto el resultado es una disposición que confiere al nuevo C63S un aspecto potente, estirado y bien entrenado. Una nueva característica distintiva y exclusiva del C63S es la estrecha salida de aire en el centro del capó. Transiciona elegantemente hacia las dos cúpulas de potencia. Por primera vez en un modelo de serie Mercedes-AMG, un distintivo redondo con el escudo negro de AMG reemplaza la estrella de Mercedes con corona de laurel en el capó. Los elementos típicos siguen siendo la parrilla del radiador específica de AMG con varillas verticales y el faldón delantero AMG en diseño de ala de jet. Las ranuras, las grandes entradas de aire y las cortinas de aire dirigen el flujo específicamente a sus diversas funciones. Dos paneles de aire, air panels, controlados electrónicamente permiten regular el aire de acuerdo a los requerimientos.